Sí, tal cual como habíamos previsto, está todo tranquilo. Nosotros ya habíamos aconsejado a nuestros colegas que las vacaciones iban a ser sin actividad, sin ningún tipo de actividad, ni virtual, ni nada que se parezca. O sea que todos están, espero, disfrutando de sus vacaciones, cada uno en su casa. Antes de seguir con lo gramial, qué buena noticia, se esclareció el robo perpetrado contra la escuela peronearia, ¿no? Que siempre es repudiable el ataque a un centro educativo. Bueno, lo que más nos llama la atención es que a veces hasta pueden ser propios ex-alumnos, porque algo del movimiento conocen del establecimiento. Entonces, eso es lo que nos llama poderosamente la atención. Pero sí, son casos lamentables, lamentables e injustificables bajo cualquier punto de vista. Gracias a Dios, el accionar de la Fuerza de Seguridad han podido dar con el paradero de esta gente. Y bueno, espero que se aplique todo el rigor de la ley para que no vuelva a ocurrirlo. Alberto, el Ministro de Educación de la Nación, Trota, anunció el retorno a la actividad presidencial en varias provincias, pero no incluyó a Córdoba. ¿Cómo han leído ustedes ese anuncio del Ministro? Bueno, nosotros sabemos que Córdoba tiene varias localidades que están en zona blanca. Puntualmente Córdoba capital no ocurre lo mismo. Así que no sé, debe ser que ha hecho una evaluación en base a toda la información que ha recibido por parte de la autoridad de nuestra provincia. Y por eso se ha decidido no incluirle en este caso a Córdoba. Si las clases comienzan, va a ser muy difícil la actividad presidencial de los niños. A nosotros fundamentalmente nos preocupa en el inicio de los chicos de sexto año, que son los más afectados por un futuro para ellos, que pueden seguir una carrera universitaria, cómo va a ser el tema ese. Espero que ya lo hayan analizado las autoridades que corresponde, pero nosotros creemos que lamentablemente en agosto no hay ninguna posibilidad de que inicien las clases. Primero porque se dice que sí, se van a iniciar, se van a iniciar, pero los elementos necesarios para que ello ocurra todavía no están dados. Ahora, Alberto, esa posibilidad de unificar ciclos lectivos 2020 con 2021, cómo ponerla, porque una cosa es el marco teórico y otra, cómo ponerlo práctico, cómo hacer efectivo ese anuncio. ¿Eso también ha generado alguna resistencia? Esa es la enorme diferencia. Esa es la enorme diferencia, casualmente porque la parte teórica, como bien lo dices, sí es una cosa, pero cuando llegamos a la práctica, todo es distinto a veces. Pero vuelvo a reiterar, nosotros estimamos que acá en Córdoba no están dadas las condiciones porque no tenemos los enerventos necesarios. Creería que los establecimientos podrían llegar a estar, algunos de ellos, en condición. Habría que hacer algunas mejoras, pero el que se tiene que encargar de esas mejoras es el gobierno de la provincia de Córdoba y hasta ahora no ha dado indicios de que así sea. O sea que lo vemos difícil, nosotros aquí en Córdoba lo vemos bastante difícil. O sea, por último, retorna después de este receso, después de esta semana, retorna a la actividad administrativa en los centros educativos con la presencia docente o los docentes van a continuar en sus hogares. No, 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 todavía no está confirmado eso. O sea, los docentes hasta ahora seguimos tal cual como estábamos antes de comenzar la vacación. No hay ninguna información que diga, no, después de las vacaciones, los docentes tienen que presentarse en los establecimientos educacionales. Eso para nada está concretado. Seguimos tal cual como estábamos antes de las vacaciones. O sea que por el momento que todos los docentes se queden tranquilos, hasta este momento no tenemos ningún tipo de información al respecto. Bueno, en vos saludamos a todos los amigos docentes. Feliz día. Sí, por supuesto, eso es lo que quería aprovechar. Te iba a pedir el espacio para eso casualmente. Saludar a todos. Hoy es un día muy especial. Todos, todos somos amigos porque todos compartimos la misma tarea y nosotros más que nunca luchamos en defensa de los derechos de cada uno de nuestros compañeros que son precisamente nuestros amigos. El saludo afectuoso y fraternal para todos y cada uno de ellos.